Ah, Carter Phil, el rey de los videos. Y él te dio, yo no te di, que tú es para vos y no estoy en ti. Él te dio, yo no te di, que tú es para vos y no estoy en ti. llena que 50 22 23 23 24 26 25 Eh, fúndate con él que tú a mí no me interesa, que él te dio, eso tampoco me interesa. O que tú crees que tú compras por tu belleza, o que tu parte lo doblado lo endereza. Tú haces una pila de feo con tu reto, tú te vuelas que él te dio gran cosa, eso a mí no me interesa. Yo me doy mujeres duras, mujeres que dan revestas que ponen tijeras locas, pero yo no caigo en eso. Ay, ni con el de otro te lo meto. Ja, va, va, va. Oh, yeah. Ja. Y él te dio, yo no te di que tú para vos si no estoy en ti. Y él te dio, yo no te di que tú para vos si no estoy en ti. Y él te dio, yo no te di que tú querías si no estoy en ti. Él te dio, yo no te di que tú querías si no estoy en ti. el te vio yo no te vi Él te vio, yo no te vi, él te vio, yo no te vi Que te paremos y no estoy en ti Él te vio, ti, 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 ti Ja, pa' afuera Con los arreglos O, O, G Ja, Backmore Ja, JPC Lola, Mata, El Chuste Dome, Goche, Goche Dome, Mora, Mora Me pago obligao'